Amigos, tenemos unboxing, ya me da miedo estos unboxings, porque últimamente no han estado tan cool, pero este sí va a estar mega increíble, porque se trata de nada más y nada menos que un casco, sí, un casco, pero hecho por los profesionales, por los que sí tienen las licencias y tienen la tecnología y le invierten un poquito más. Así es, el líder de Guardianes de la Galaxia, que alguna ocasión, pues era como muy carismático. Chris Pratt lo interpreta, es Star-Lord. Es mucho amor. Sí, creo que sí, es general y desinteresado por todo lo que me rodea. No, es amor sexual y romántico. No, tenemos el casco oficial. Y digo, en algún momento fue muy popular, porque después creo que de todo lo que pasó en Avengers, él fue el más maltrecho. Te dije que a la derecha. Ahora, ¿en serio? ¡Suéltala, Thanos! Ah, con tu novio. Creo que soy más del tipo asesino de titanes. Porque en Avengers Infinity War, después de eso, la gente le cayó muy mal a lo que hizo. Obviamente es ficción, obviamente le estaba siguiendo un guión que le marcaron, pero sí, por culpa de Star-Lord, pues no le ganaron en el planeta ese a Thanos, güey, porque se dejó embriagar por las emociones y terminó con que a Thanos no le pudieron quitar las gemas. Así que, pues sí, no fue el más popular en ese momento. No te mías. No te mías. Pero vamos a abrir este casquito que está chulo de bonito. Guardians of the Galaxy. Comenzamos con la caja. Está marcado por ser parte de Legends Series y te dice que tiene altavoces integradas y es una de las características. Prácticamente todos los cascos que han usado los superhéroes tienen altavoces, no tienen ese efecto, por lo menos, en la película. Esto se lo integraron a la tecnología que pueden tener en sus manos. Usa tres pilas AA y es parte de Marvel Guardians of the Galaxy, Star-Lord. Esto lo sacaron desde que se hizo la primer película. En una de las caras te muestra justamente el rostro de Star-Lord, de la otra idéntico. Y en la parte de atrás te dice más o menos cómo se abre la cholla para que pueda caber contigo, para que puedas metértelo en la cabeza. Justamente, dice ajustable para entrar prácticamente en todos los tamaños de cabeza. Tiene efectos de sonido y puede ser con altavoces integrados a través del Bluetooth. Ahorita vemos de qué se trata esto. Es un casco réplica premium de lujo. Y las pilas es para encender un par de LEDs. Los LEDs son los ojos. ¡Morirás en segundos! Vamos a pasar al unboxing, ¿qué les parece? Y estos se abren por los lados. Es curioso eso, no se abren por arriba, sino se abren por los lados para que tú los saques. Se saca rapidito. Adentro no tiene absolutamente nada. Y después está protegido con varios tapes y varios cartones. Vamos a abrirlo. Vamos a liberarlo. Queda liberado. Es una sola pieza, no tiene nada más. No tiene ningún cable, no tiene ninguna pieza suelta. Está justamente aquí en el plástico. Y vamos a liberarlo, mira. Estoy viendo unos detalles muy chidos. Porque sí, esto, si le meten un poquito el zoom a las cosas, es un casco que no... Eso me gusta. Es un casco que no te lo muestran como un casco nuevo, como si se lo acabara de hacer. Sino, que ya tiene algunas heridas de batalla. Metáfora. Algo así. Ay, no. Tiene raspadas a lo largo de todo el casco, como si estuviera sucio, como si estuviera maltrecho, como si estuviera desgastado, oxidado. Porque es un casco que ha usado Star-Lord a lo largo de muchas misiones. Y aquí nos lo muestra. El nivel de detalle también es importante con esta especie de respiradores. Un poco basado en lo que hemos visto en otros tipos de casco, como el de Antsman. Es muy parecido en ese sentido la fabricación. Las válvulas, la tecnología que tiene a los lados, lo muestra muy bien a detalle. Es una terrible idea. Sí, es la única clase de idea que nos queda. Ay, no lo puedo creer. Padrísimo. Y bueno, adentro, la característica que tiene este casco es justamente que no tiene tapa en la cholla. Que no tiene tapa en la parte del pelo. Y por eso se le ve el cabello espectacular a el señor Star-Lord. Por adentro aparecen unas correas ajustables. Ok, según esto, miren, está muy fácil. Nada más le alzan tantito de atrás. Y por adentro pueden ver cómo se tiene esta correa ajustable que ustedes pueden hacer más grande o más pequeño. Dependiendo de lo que desean. Y además tiene otra correa extra en la parte de la barbilla. Muy al estilo de lo que pasa en los cascos de moto. Para que no se te está moviendo justamente cuando estás transitando y cuando se te está temblando todo. Entonces está bastante, bastante bueno. Aquí está el instructivo y justamente nos va a decir exactamente de dónde se prenden. Se prenden, los leds se prenden del lado y de los ojos. Y para ponerle pilas tienes que ingresar a la tapa de adentro. Adentro está la tapa. Necesitas un desarmador para entrar y ponerle unas pilas. Este pinche loco me avienta un desarmador. Para ponerle unas pilas AA. ¿Tenemos pilas AA? Son las que yo tengo. Ya lo vieron, ¿no? Aquí está la tapa y aquí es donde se le desenrolla con el desarmador el tornillo. Y por acá tiene un switch. Un switch que te dice on off. Lo prendemos y mira, no pasa nada. Ok. Ah, es que lo tengo que accionar. Vamos a ajustar esta parte. ¿Sí me veo cómo está, Lord? ¿No incluía pelo? ¿Cómo que no? Dos mil años más tarde. ¿Qué hubo le miren nada más? La peluca se vende por separado, déjenme decirles, pero ya me veo cómo está, Lord, ¿sí o no? ¡No! Y miren, ahí les va. Y aquí hay un botón de este lado que si lo accionas, esto sucede. No, pero no se ve. O sea, se ve poquito. ¿Los dos ojos están igual de encendidos? A ver, creo que es la peluca. Ok, se alcanza a ver poquito. O sea, sí se alcanza a ver. Aunque muy, o sea, después de Cerbero ya cualquier cosa es chingón, wey. Pero mira, ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? Tiene buenos niveles de detalle, ¿no? Y nada más de aquí atrás lo abres muy fácil, ¿no? Lo abres aquí para liberarlo y pum, hasta pelo te sale. En capítulos anteriores, por ejemplo, hicimos el de Ant-Man y el de Ant-Man se abre la tapa hacia arriba. Y este tiene como un puente, como una tecnología ahí para que se agarre y hasta se cae, mira, ligerito. Entonces, nada más por gravedad. Para accionar, para activar la parte de los LEDs, se le aprieta este de aquí. Y ya, cuando lo quieras apagar, le vuelves a accionar y como que baja en dos niveles. Y por adentro está el de Bluetooth. Está el botón de Bluetooth, lo activas y aquí te aparece como Starlord Helmet. Se me está ocurriendo que tal vez mi lógica no me falla. Voy a darle play a algún video o a alguna música y se va a escuchar. Y empieza a sonar. Es una bocina. Sabíamos que la música es parte fundamental de Guardianes de la Galaxia. E hicieron este casco súper chido para ponerle la canción que tú quieras. La de Guardianes de la Galaxia, la del Escorpión Dorado o lo que tú quieras. ¿Pero qué tal? A ver. Es que las bocinas están como acá, no acá. Entonces tiene buen volumen, pero puedes bajarlo y subirlo. Sí, pierdes la noción porque estás encerrado. Pero eso como si te pusieras audífonos. Cuando te pones audífonos también gritas. No, 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 no. Pues güey, muy bien. Después de habernos decepcionado en algunos unboxings en las últimas semanas. Este se sacó un 10. Chido, chido mi Starlord. Pues ahí lo tienen muchachos, díganme a ustedes qué es lo que opinan acerca de este casquito. Yo soy Alex Montiel, ojalá me puedan seguir en las redes sociales. Y que chequen los demás unboxings que tenemos para todos ustedes. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye. Chido. 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 Gracias por ver el video.